Muchas gracias, presidente. Un saludo para ti, para el coordinador de los diputados Juan Carlos. Muchas gracias. Buen día. Pues el día de ayer, las y los mexicanos esperábamos un ejercicio de rendición de cuentas, un informe puntual, objetivo y autocrítico sobre los avances y desafíos del gobierno que encabeza nuestro presidente. Desgraciadamente no fue así. Sin duda el 2020 ha sido uno de los años más complejos en la historia de México. La angustia, la incertidumbre y el dolor causado por la pandemia no se puede minimizar. Estamos hablando de más de 600 mil mexicanos contagiados, de más de 60 mil mexicanos fallecidos, de 12 millones de empleos formales e informales perdidos, de al menos 10 millones de mexicanos que están cayendo en la pobreza extrema. Pero atención, esta terrible situación no se debe a la pandemia. El rumbo equivocado ya lo veníamos señalando mucho antes de la pandemia. El coronavirus no vino a hundirnos en la tragedia. Solamente la evidenció, la aceleró, la amplió, pero no la originó. Ante esta realidad en su informe, el presidente López Obrador se dedicó a justificar, y peor aún, responsabilizar el impacto de la pandemia a los propios mexicanos. Para este gobierno, estas pérdidas lamentables no fueron por la evidente falta de equipamiento en hospitales, la escasa aplicación de pruebas de detección, la negativa a recomendar el uso de cubrebocas, o la incapacidad para realizar el trazado de contagios. Fueron por los malos hábitos, por la comida chatarra, es lo que dice. Estamos ante un gobierno indolente, soberbio e incapaz, que no ha querido y no ha podido cumplirle a las familias mexicanas. El informe del presidente fue breve y la razón es muy sencilla. No tienen mucho que informar. En prácticamente todos los ámbitos hay retrocesos. En salud, el desabasto de medicamentos está peor que nunca. Niños, niños con cáncer llevan más de un año sin tratamiento. Se han cancelado apoyos para mujeres con cáncer. No hay vacunas ni insumos básicos. La violencia no para. Más de 60 mil homicidios. La economía en los peores niveles de la historia. Pemex y CFE al borde de la quiebra. Atentados terribles contra el medio ambiente, contra las instituciones, contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Golpes terribles a la ciencia, a la cultura, a la educación. Se persigue a los opositores, a periodistas, a los que critican y a los que cuestionan. Hay amnistía para los delincuentes y hay desprecio para las víctimas. A los emprendedores, a los dueños de pequeñas empresas familiares, el mensaje fue cristalino. Si tienen que quebrar, que quiebren. No hay un verdadero combate a la corrupción. O el contrario, se solapa y se justifica. Más del 80% de las compras del gobierno son por adjudicación directa. La cruzada anticorrupción de Morena no va a ser creíble mientras no se cese y se investigue a los políticos de este gobierno que ya están evidenciados. No será creíble mientras se apueste al circo y no a la aplicación de la ley. Dentro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, hemos logrado consolidar una bancada sólida, valiente y proactiva que ha sabido señalar, pero también proponer y encauzar las voces de millones de mexicanos que hoy se sienten desamparados, decepcionados y extraviados. Hemos sabido ser la opción que les marque la ruta para sacar adelante el país. Hemos logrado ser ese contrapeso que los mexicanos necesitan ahora en los peores momentos para inspirarles confianza, para ofrecerles consuelo, para brindarles apoyo ante un gobierno federal que nos está llevando al desastre. Nosotros no los vamos a dejar solos. Alzamos la voz con gallardía para expresarles que sí hay de otra, que sí se puede construir un México con un mejor futuro, con crecimiento económico, con mayores oportunidades de empleo, de seguridad y de salud. Tanto desde el partido como en los gobiernos encabezados por Acción Nacional, alcanzamos a ser el ejemplo de trabajo, de responsabilidad y compromiso ante los ciudadanos. Hemos marcado una clara diferencia con el partido en el poder y por eso nos atacan. Les somos incómodos para sus sueños de continuidad, pero eso, lejos de frenarnos, nos motiva. Nos motiva porque hemos sabido dar la cara, demostrándoles de qué estamos hechos, demostrándoles que nuestros valores, ideas y principios son las mejores armas para sacar a México adelante, para brindarles alivio a las familias, para caminar unidos hacia una mejor sociedad. En Acción Nacional les decimos saldremos adelante, si hay forma de salir de esta tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias!